¿Eres de las personas que a priori anticipas el peor de los escenarios? ¿Estás pensando en lo que puede salir mal, en aquello en lo que te puedes equivocar? Se llama miedo o ansiedad anticipatoria y nos lleva a sentir la misma ansiedad o el mismo miedo que si estuviéramos viviendo lo fantaseado de forma real. La mente, cuando le da por fantasear, lo hace lo grande y terminamos por creernos a pies juntillas lo que estamos anticipando y nuestro cerebro y cuerpo reaccionan conforme a esa amenaza. Debido a esta anticipación, ¿qué ocurre? Pues que desencadenamos la respuesta de la ansiedad y lo pasamos francamente mal. Y solo por imaginarnos el escenario de nuestros miedos. Fíjense ustedes para lo que da la fantasía. Curiosamente, ese escenario rara vez suele ocurrir y cuando ocurre, pues nos damos cuenta de que estamos mucho más preparados de lo que nosotros imaginábamos. Solemos afrontar nuestro miedo de una forma bastante eficaz. Así que anticipar no nos es de ayuda porque solo favorece un estado de malestar que no resuelve nada. Así que te animo a practicar todo lo contrario, el placer anticipatorio. Si la mente fantasea para lo malo, pues también es capaz de hacerlo para disfrutar y generarnos seguridad. Así que trata de visualizar ese mismo escenario, pero desde tus fortalezas, tu capacidad resolutiva, sintiéndote seguro y capaz.